Carmen Luque, UCDM, MOSS. ¿Tienes algún audio que hable sobre la enfermedad? Ahora no lo recuerdo y es un tema que me cuesta entender. Muchas gracias. Tengo varios audios, como 20 videos, como 3 webinarios, como 50 clases que hablan de ello, querida Carmen. Ve por favor a YouTube y escribe Enfermedad espacio MOS, espacio UCDM y vas a encontrar todo. Si tienes una pregunta en particular, la puedes hacer aquí con todo gusto y te comparto cómo yo he practicado ese tema. Principalmente, cuando me he percibido enfermo, solo me recuerdo que soy inocente. Porque he comprendido que en ocasiones la enfermedad la he usado como un método de castigo por alguna situación de conflicto. Algo que me he culpado yo y que de alguna forma me he querido castigar con esa enfermedad. Así que lo que hago es detenerme y decir, yo no soy culpable, soy inocente. Mientras tanto, tomo medicamento, entro a un tratamiento si es que es necesario. Al menos eso atenúa los síntomas. Pero internamente mi práctica es, yo no soy culpable, soy inocente. Hago algunas respiraciones, me tranquilizo y comienzo a conectar a mi mente con Dios. Me pongo a pensar en Dios. Aunque venga de pronto un pensamiento que me diga, ¿te duele algo del cuerpo? Inmediatamente digo, soy inocente, estoy con Dios. Y he tenido experiencias en las que el dolor desaparece completamente y los síntomas de la enfermedad se van. Eso es lo que he practicado con un curso de milagros. En otras ocasiones no he necesitado tomar algún medicamento. Simplemente con pensar en Dios se me va absolutamente cualquier tipo de dolor. Y ahora que lo recuerdo también hay otra práctica que hago. Cuando siento el dolor o me percibo enfermo, recuerdo que en alguna parte estudié que el cuerpo parece ser utilizado por el ego como una forma de castigarse. Y por lo tanto, puedo cambiar el propósito y decir, este cuerpo que lo use únicamente el Espíritu Santo. Es más, queridos milagronautas, en muchas exploraciones, tal vez no has notado, pero yo he estado con síntomas de enfermedad de diferentes, diferentes enfermedades. En muchas de las exploraciones, normalmente no lo digo, pero me he sentido enfermo. En ese momento digo, Espíritu Santo, utiliza este cuerpo únicamente para tus fines. Es decir, comunicar el milagro, llevar un mensaje de amor, expresar la paz, utiliza este cuerpo. Debido a que creo fervientemente que el cuerpo es como ese teléfono celular que recibe la señal de una mente, este cuerpo se lo doy al Espíritu Santo a nivel mental para que el Espíritu Santo utilice a mi cuerpo como un títere y en ese momento ya no siento dolor. Por lo menos desaparece mientras hay esta indicación de que el cuerpo lleve el mensaje del milagro a los demás. Eso es lo que hago. Pero lo que casi no hago es decirle a la gente que estoy enfermo, a menos que es una situación muy crítica desde mi propia perspectiva. Tampoco me pongo a analizar la enfermedad. Simplemente, para mí, cualquier aspecto de enfermedad es una representación de la culpabilidad. No me pongo a analizar si es culpabilidad por parte de no haber dicho algo, de haber hecho algo, de no haberlo hecho. Simplemente es mi alarma para darme cuenta que me estoy culpando. Yo no creo que la enfermedad me enseñe algo, solo me muestra algo, pero no me enseña, no es una maestra. El maestro sigue siendo Dios y lo que Dios me está enseñando es a no castigarme. Por eso es que digo, soy inocente, que este cuerpo sea utilizado únicamente para los fines del Espíritu Santo. Así que todo esto lo he desarrollado con más amplitud y sobre todo tomando la referencia de las diferentes citas que tiene un curso de milagros. Si en YouTube buscas enfermedad, espacio MOS, espacio UCDM. Te van a salir muchos, muchos videos. Y si después de eso tienes alguna pregunta, con todo gusto me puedes consultar. Y si te puedo ayudar, así será. Ahí está. Gracias, querida Carmen. Gracias. 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 Gracias.